Por favor Mascali, Mascali, Mascali Ay, Urraquita, ¿dónde estás? Mascali, cierra los ojos Ay, tú y tus sorpresitas, a ver Cierra los ojos Ya lo cerré, Urraquita Acá estoy, Mascali Ahora, adivina cuál es mi trabajo A ver, una ayudita, pues Mira, Mascali, con una sola mano detengo a 20 carros a la vez Ah, eres la chica super poderosa No ¿Súper niña? Tampoco ¿Súper girl? Menos ¿Y entonces? Mírame, Mascali, aquí estoy Ay, qué linda está de policita Mírenla, miren ¿Y qué tiene que ver que detienes 20 carros con una sola mano? Porque soy policita de tránsito Ay, su chistecito, qué linda Ah, ¿y en qué dependencia trabajas? Bueno, la verdad es que yo no soy policita Solo soy hincha ¿Hincha de, hincha de la policía? No, hincha de la Fuerza Fénix Bueno, Roquita, Estefania, Urúe No se la pierda, el niño se viernes a la nueve de la noche por Frecuencia Latina Fuerza Fénix, Fuerza Fénix Ahora yo me transformo en un chofer de combi y chanco policía Este... 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 Este...